Cuando sos socio, sos dueño de Peñarol, sos dueño de este palacio, sos dueño de la casa más linda de todas, sos dueño de todas estas copas, sos dueño de la historia, de la mística, de los colores, sos dueño de una pasión. Y ahora también podés ser dueño de un Renault Quid 0 kilómetro. En Peñarol queremos recompensar a nuestros socios por estar siempre ahí. Por eso, si sos socio, podés ganarte un Renault Quid 0 kilómetro y un año de estacionamiento en el campeón del siglo. Arrancá el año con todo. Arrancá el año siendo socio de Peñarol.